Este fin de semana desde la planta alta de Hiperguali, la propuesta es de sillones y sofás. Indudablemente la elección de este mueble, que le acompañará algunos años, es sin duda una cuestión importante. El sillón Chester que le mostramos es clásico y elegante, además de ser muy versátil a la hora de decorar. El detalle del capitoné lo hace visualmente muy cómodo. En definitiva es una pieza de mueblería muy cotizada. Un sillón debe tener un objetivo funcional y uno decorativo. Debe ser práctico pero a la vez tiene que estar acorde a un estilo y obviamente le tiene que gustar mucho. Este sillón esquinero cumple con creces ambos objetivos. Hoy lo retroestendencia y los tapizados de colores se suman a los diseños de los sillones. Texturas de pana turquesa, lisas y con capitoné, con fundas en composé, allornándose al ambiente. Los sillones matero o poltronas rectas complementan la decoración de un living, galería o domicilio. Tienen una medida aproximada de 60 centímetros de ancho, 60 de profundidad y 40 de alto. Que entren por la vista es fundamental y siempre los colores neutros son los que permiten las mejores combinaciones y no cansan ópticamente. Pero si quiere invertir en un ambiente joven e informal, este sofá con esquinero en tonalidad rojo vermellón es sin duda una buena elección. Cerramos estas vistas con un espléndido sillón Chester, el clásico que tiene los brazos y el respaldo a la misma altura que evolucionando a través del tiempo se ha convertido en un mueble emblemático.